Emilio Santiago Cruz, regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, se deslindó de las acusaciones que la Unión de Mototaxis de la Zona Norte de Oaxaca de Juárez realizó en contra de él. Santiago Cruz señaló que él no está facultado para dar o quitar concesiones de mototaxis, además de que en ningún momento ha recibido dinero o algo a cambio para quedar bien con un grupo de mototaxistas. Los puntos que ellos han pedido ya se han resuelto. El tema de los hologramas, todavía no he tenido una respuesta por parte de la comisaría para poder ya elaborar un dictamen. Se estaba verificando la información por parte de la comisaría de la Cevitra para poder tener la certeza de que se está cumpliendo verdaderamente y se le está otorgando un holograma a estos mototaxis que verdaderamente estén registrados y que tengan la concesión debida. Expreso que su gestión como regidor ha sido equitativa hacia con la ciudadanía y siempre ha trabajado para erradicar con los problemas que se presentan en la capital oaxaqueña en el sector que le compete. Finalmente señaló que día con día se combate con la irregularidad que existe con respecto a las unidades de mototaxis. El ayuntamiento y en lo personal no puedo expedir ninguna anuencia hacia ningún mototaxi que pueda estarse circulando en la jurisdicción del municipio de Oaxaca de Juárez. No tengo la facultad y esa solamente la tiene usted presidente. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Ángeles Péreda.